Atentos profesionales y estudiantes universitarios porque hay oportunidades para todos ustedes. El Ministerio de las TIC está ofreciendo 1,800 cupos para formación en ciencia de datos e inteligencia artificial. Papel y lápiz o su celular, porque ya les contamos de qué se trata y además cómo pueden inscribirse. En oportunidades para que profesionales y estudiantes universitarios se formen en ciencia de datos e inteligencia artificial, vaya a la página www.mintic.go.co. Allí tendrá que desplazarse hasta la parte inferior del sitio web y escoge la convocatoria en donde encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser profesional o estudiante de pregrado, contar con habilidades y competencias en temas de programación, análisis de la información, estadística y matemática, tener dominio del idioma inglés en el nivel B2, C1 o C2 y disponer de un computador con acceso a Internet. ¡Ojo! Porque el aspirante debe tener disponibilidad para desarrollar las sesiones programadas los martes, miércoles y jueves de 7 p.m. a 10 p.m. y sábado de 8 a.m. a 6 p.m. durante 13 semanas. Atentos porque es el Ministerio de las TIC quien está ofreciendo 1,800 cupos para colombianos en todo el país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 13 de marzo del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24 7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.